qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de genshin impact estamos en la 3.6 sacando todo lo nuevo que nos llegó estamos en esta zona miren dónde está este este tp para llegar a este tp que entre comillas es subterráneo lo único que tienen que hacer es venirse aquí y se vienen caminando por aquí ok se vienen caminando por aquí es una cueva está muy sencillo llegar aquí está el tp y se van a encontrar con este party que es fedri ok si se fijan tenemos una misión con él que es esta corazón del rocío importante ahorita no ver por qué esta misión a mí me la dieron ustedes conforme vayan avanzando en la misión de mundo principal misión de mundo principal entre comillas que se llama varena del bien y del mal conforme avancen si se fijan yo no la he terminado yo voy aquí pero conforme avancen les va a saltar esta misión ok la de corazón del rocío que es con fedri entonces vamos a hablar con fedri ya saben que voy a cortar los diálogos porque pues no hay voces y ustedes lo van a leer de todos modos y desbloqueamos lo siguiente gente el estanque de maná que es el estanque de maná chequense que es el estanque de maná tenemos la misión completada y chequense que ya al acercarnos aquí nos da la opción de hablar con fedri o de interactuar con el estanque de maná si nosotros interactuamos con el estanque de maná nos dice que estas plumas lumipristina de hecho esto nos lo dijo fedri son las pari no re como recuerdos de las pari que hay que traerlas al estanque hay que recogerlas ok y una vez que las recojamos ok chequense una vez que las recojamos nos van a dar unas bendiciones cuáles son esas bendiciones estas 600 protogemas obviamente hay que traer todas ok hay que traer todas las plumas lumipristinas nos llevamos una tarjeta que la verdad está muy bonita eh bonita pero 600 protogea y un montón de cosas aquí yo ya he recogido varias si se fijan yo aquí ya tengo para ofrecer es como si fuera la estatua de los dioses es como si fuera el rábano que está ahí en con los aranara no hay que ofrecer si no me equivoco son 36 32 o 36 creo que son no recuerdo no recuerdo son 32 o 36 gente no pasa nada eso de ustedes recogen así ya como las vamos a recoger primero que nada vamos a ir a lo que es el mapa interactivo ok gente chequense este es el mapa interactivo si ustedes no lo conocen les voy a dejar el link en la descripción chequense que aquí seleccionamos nosotros pluma lumipristina son 36 ok yo decía ahorita que no sé si eran 32 o 36 son 36 aquí no las marca el mapa la seleccionamos y chequen como nos salen las 36 nosotros tenemos que recoger esas 36 10 de ellas están dentro de un árbol fravashi que es este miren ven esos árboles es como un desafío les voy a mostrar las dos no lo que son los árboles y lo que es la pluma pero cada árbol cada este como portal o árbol fravashi les da una pluma chequense que cuando yo selecciono pluma pues se pone una encima del árbol ok entonces en general en total son 36 plumas pero 10 de ellas pues no las van a dar los árboles estos no que son como unas puertitas ahorita lo vamos a ir a ver entonces 36 plumas vamos a ir voy a ir para mostrarles algunas miren chequense que aquí estamos enfrente de una pluma son esas vean como aquí en el mapa se les va a marcar la pluma como cuando ustedes están cerca de un dendróculus ok se les marca aquí está entonces lo único que tienen que hacer es acercarse sacan a la mascotita ok la tocan porque la mascota es la única que las puede recoger vamos a seguirla recuerden que la mascota tiene cierto alcance no voy a alcanzar ok alcance o si alcance la alcanzamos a la la mascota se puede alejar si el metros pero ahí alcanzamos a agarrar la pluma entonces yo la voy a marcar así como marco los dendróculus ok esas plumas están sueltas por todo el mapa les repito en el mapa interactivo desaparece ahora vamos a ir a una de esas plumas que están dentro de esos árboles que les mencioné ok gente chequense dónde estamos igual ustedes lo van a ver en el mapa interactivo estamos aquí este es un árbol fabrachi ok hay que hacer un desafío cambian dependiendo el árbol de estos árboles hay 10 cada árbol nos va a dar otra pluma de hecho hay una misión hay una misión para que lo sepan que es la de fuego sombrío sí que nos pide encontrar los 10 árboles entonces van a tener que hacerlo tomos para terminar esta misión pero esta es otra misión igual la pluma nos va a servir lo que tienen que hacer es acercarse al árbol sacan al party le dan interactuar chequense que ahí sale el espíritu se regresan a su personaje hablan con él ok y nos va a decir por aquí nos va a decir que que pues le ayudemos y la bla 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 y aquí dice busca los remanentes de las paris este lo que tenemos que hacer es encontrar o más bien tocar estas cosas verdes que son tres miren nos acercamos la vamos a interactuar y listo son son 13 ahí hasta la otra y listo gente nos regresamos hablamos con él ok ya nos dice que sí que todo bien gracias nos da una pluma aquí nos salió pluma lumipristina nos salió a la izquierda y bueno aparte se llevan un cofre son 10 cofres sofisticados y así tenemos otra pluma entonces recuerden que son 36 ok vamos al al estanque de maná son 36 utilicen el mapa interactivo así como lo van a utilizar para los dendróculos y no lo marque pero ese ya lo tenía marcado este es portal de pluma pero lo va a poner anzuelo porque yo estoy poniéndole anzuelo a todas las que son plumas y estrellas a todos los que son dendróculos entonces ya cuando tengan todas o van sacando de 6 en 6 vienen al estanque y le dan a ofrecer y yo voy a ofrecer aquí de una ok y chéquense que ya tengo 100 protitos ahí voy a ofrecer otras 6 voy a tener otras 100 protos porque son 600 loco tengo otras 100 y voy a ofrecer otras 6 y y 600 bueno más bien 100 100 me emocioné me emocioné llevo 300 pero en total chéquense que llevo esas tres ofrendas no llevo 300 pero en total son 6 6 ofrendas de 6 cada una son 36 y tienen 600 proto gemas bueno y todo lo demás no también la tarjeta está curada y otras cosillas pero pues protos son protos ya saben así que espero que les sirva les dejo el link del mapa interactivo en la descripción sobres